Bueno, he estado mirando y entiendo que lo del pavé es que reparte, si lo hace automáticamente, lo reparte de forma que no se sobrepongan unos sobre los otros. Esto en Blender no se puede hacer así en directo, casi por poco. He probado con hacer por partículas y entonces en este caso, por ejemplo, hay que mirar las caras y creo que ahora porque hay modificadores, pero serían unas 256 caras. Entonces, ¿qué he hecho? Le he puesto partículas, donde la partícula es un objeto que he creado en forma, bueno, media esfera, que pongamos que fuera el diamante y coge en todas las caras. O sea, hay que buscarle al objeto, decirle la cantidad aquí, si son 256, decirle que empiece en el 1 y termine en el 1 o también se puede hacer por ahí, creo. Sí, se podría poner en ahí como si fueran pelos y tendría 256 pelos, pues serían 256 bolitas de estas. Esto se coloca en lo que es el render, se cambia de halo a objeto, a objeto, podemos decir el nombre del objeto que sería cubo, esto se llama cubo, podemos poner un nombre, por ejemplo, rubí, para que se entienda mejor, rubí. Entonces lo que se hace es que aquí se le dice, pon al objeto que se llama rubí y entonces aquí le cambiamos el tamaño. Puede ser más grande o más pequeño. Este sería, en todo caso, que se quisieran de diferente tamaño, o sea, unos grandes y unos pequeños, pero sin un orden concreto, o sea, lo haría, dijésemos, randomizado. Aquí sería exactamente igual, este es el tamaño. Y entonces el problema que es que no reparte las partículas, como las pongo por caras, habría una zona que quedaría así. Esto luego se puede reconvertir, o sea, convertir a todo lo que se ha dado en partículas a objetos, y sería, pues, borrar esto, y a lo mejor por borrar uno de cada uno, de este lado. Pero claro, esto sería un caso muy concreto. El problema que hay es que no tiene la opción de volumen, que en este caso el volumen cogería el volumen de todo el objeto, o sea, si le pusiéramos volumen, lo que haría sería que se guía al interior. Sería por vértices, que en este caso estarían por aquí, o por caras. Lo suyo, lo que tiene que ser es por caras, indicándole que una partícula por cara. O sea, en cada cara, una partícula. Los datos serían estos, o sea, la cantidad de caras, empezar en el 1, terminar en el 1 también, para que al mover esto no se vaya. ¿Vale? Luego aplicarlo, o sea, una vez se tiene, sería convertir, ahora no me acuerdo ya, aplicar maquia reales, sí. Bueno, más o menos sería esto. Pero claro, el problema que tiene es que no da con el volumen. Ahora eso sí, luego se podrían aplicar, dijésemos aplicar la partícula esta, y entonces borrar esto y rellenar, o quitar uno, sí, uno, no. No sé. O hasta en un momento dado se podría, no sé, a través de un array, crear un array de una de las esferas, de los ruiz, o como se llamen, crear un array que sería como una cadena. Hay formas de encarar la pieza aquí a través de Constraints, sería un Locked Track o algo así, que miraría al centro de la pieza, y girases como girases siempre mirarían hacia el centro. Pero en este caso, muy concreto, que fuera hacia el círculo. Hay otras formas, como el Snap, para pegar los objetos sobre superficies, sobre caras, a lo activo. O sea, hay muchas opciones de Snap, que se puede pegar el objeto, lo puedes mover, y siempre estaría como pegado a la superficie. De momento nada más.